La segunda edición de La Casa de los Famosos México está cada vez más cerca y el miércoles se ha revelado quién es la novena integrante. En el programa hoy se presentó a Karime Printer como la novena participante del reality que ha dejado momentos polémicos y memorables. Karime es conocida por haber participado en varias temporadas de Acapulco Chor y por su carácter explosivo y no dejarse manipular. Emocionada, ya quiero entrar, ya estoy lista, estoy muy feliz y con toda la actitud expresó.